Lo más relevante es ver la transformación de la aviación naval. No quiero entrar a un punto específico dentro del desarrollo de la aviación naval, pero la aviación naval del año 84, que cuando yo ingresé acá, que era una aviación naval básicamente de transporte limitado, haber sido parte de la transformación a una aviación naval altamente profesional. Para mí es un gran orgullo pertenecer a las filas de la aviación naval, primeramente agradecida con Dios y con la institución, ya que nunca se opuso y nunca me negó la oportunidad de estar en las filas de la milicia y de poder escoger libremente mi especialidad, como fue primero ser piloto y luego especializarme en lo que es a la rotatoria, que son los helicópteros. Bueno, desde el hecho que ingresé a la Escuela Superior Naval, como era la segunda promoción de mujeres, la verdad todavía era un universo al 100% casi de hombres, muy pocas mujeres en ese entonces, sí se me tornó un poco duro, difícil y bastante de afrontar dificultades, pero gracias a Dios con el tiempo pude superarlo y actualmente me siento parte del grupo de mis compañeros y siento que todo ha sido equitativo, nunca se me negó la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente. El marino de guerra, el aviador naval, es un hombre que sale del pueblo, somos pueblo y nos debemos al pueblo. Nuestro trabajo es para los ecuatorianos, donde nos necesite un ecuatoriano estamos ahí. Se manifestó esto en el terremoto del 16 de abril, donde hemos trabajado de forma mancomunada con el pueblo para llevar pentechos, víveres, vituallas.